¡Adiós! ¡Adiós! Este mismo tiempo ya van tres años que ayer cumplió Cuando una terrible peste en el potrero se lo llevó Parece que me llamaba su patadero me lo anunció ay pobre mi caballo vaya cuando he llorado cuando él partió ay 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 ahí me fui como flecha, pero en cuantito me le acerqué. Me clavaba sus ojitos, como diciendo, cúreme usted. Lanzaba unos mordiscones, pero hay recuerdos que me dejó. Ay, pobre mi caballo, cuánto he llorado cuando él murió. Después de un suspiro fuerte, como una piedra se endureció. Y yo con el alma rota le dije, vaya, adiós, adiós. Lo metí en un hoyo grande, y al entrarlo, pena me dio. Ay, adiós, mi caballo, cuánto he llorado cuando él murió.